Le perdí el amor a una gincena No vas para irte a ver e invitarte unas chelas Y en cada la noche, oh my god Tu sueño que te llamai con tu cara Te compré una botella de vino y el huevo Y eché un chorrito en tu ombligo Me acuerdo, poco a poco bebí tus descantos Qué rica combinación El vino y tu piel, mi Dios Y en mi aventura la raya, pero valió la pena Porque estuviste contigo y descargué mis ganas Porque una vez y otra vez nos entregamos completo De prisa y con calma Y se nos amaneció Tirados en la cama Y el sol nos sorprendió Y nosotros como si nada Y me dijiste que era lunes Pero lo hice el lunes Y otra vez a la cama Te compré una botella de vino y el huevo Y eché un chorrito en tu ombligo Me acuerdo, poco a poco bebí tus descantos Qué rica combinación El vino y tu piel, mi Dios Y me dejó Y dejó el chico de la raya Y no dejó el lunes Pero valió la pena Porque estuviste contigo Y descargué mis ganas Porque una vez y otra vez Nos entregamos completo De prisa y con calma Se nos amaneció Tirados en la cama Y el sol nos sorprendió Y nosotros como si nada Me di cuenta que era lunes Pero lo hice hasta el lunes Y otra vez a la cama ¡Ré, hit! ¡Quién! 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo!